¡Pink Pong! ¡Fantasma dedo! ¡Fantasma dedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Cucú! ¡Esqueleto dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Zombie dedo! ¡Zombie dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Te tengo! ¡Vampiro dedo! ¡Vampiro dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Není! Bruja dedo, bruja dedo, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? ¡Vuelo en libertad! ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto dedo, ¿qué haces tú? ¡Cammail! ¡Chumbalakachumbala! ¡Chumbalakachumbala! ¡Chumbakachumbala! ¡Chumbakachumbala! ¡Chumbakachumbalakachumbala! ¡Chumbakachumbala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Halloween! ¡Zombi dedo, zombi dedo, ¿qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado ¡Esto es muy divertido! ¡Na, na, 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 na! ¡Uh! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos, dedos, monstruos, dedos, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Uh! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego! ¡Y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies, voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! Ok, gracias Pink Funk Es la medicina que Pink Funk me envió Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Mami? ¡Tengo mucho miedo! La habitación favorita de mi mamá es el cuarto Así que la buscaré aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que Tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! ¿Tú has visto un tiburón De cola azul? ¿Tú has visto un tiburón De cola azul? ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡C-come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres Tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie Tiburón bebé nos salvó con una medicina ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo Creo que son tiburón abuela y abuelo ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie ¡Y Tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¿Pero dónde está Tiburón abuelo? ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Sí, abuela! Tiburón bebé, encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh! 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 ¡Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pinkfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Blandito, suavecito y se mueve! ¡Eso es tenebroso monstruo marino! ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño ¡Estoy solito en mi habitación! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Gigante y veloz! ¡Muy espeluznante! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Blandito, suavecito y se mueve! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz! ¡Muy espeluznante! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡Solo somos pequeñas sardinas! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! ¡Estoy solito en un baño! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Se mueve, mueve! ¡Es delgado y largo! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡Solo soy un alga marina! ¡No, no, no! ¡Oh, no es nada! ¡No tengo miedo para nada! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡No, no, eso no era un monstruo! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! ¡Hola amigos! ¡Hoy es el espeluznante día de Halloween! ¡Nos convertimos en tiburones zombies! ¡Uh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Hoy prepararé la sopa de Halloween! ¡Y necesito aletas de tiburón! ¡Lo siento, pero tendré que usar sus aletas! ¡Oh, ¿cómo? ¡No! ¡Oh! ¡Las aletas del pequeño no las necesito! ¡Volvemos a mi castillo ahora! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! ¡Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia! Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Vamos al castillo de la bruja! ¡Ah! ¡Pequeño mocoso! ¡Si sigues molestándome, te llevaré a ti también! ¡Ah! ¡No me queda otra opción más que usar esta magia especial! ¡Sap! ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Wooow! ¿Acaso quieres pasar? ¡Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros! ¡Oh! Muy, muy difícil. Amigos, tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente. ¿Cuál es el esqueleto? Adivinemos juntos. Cabeza redonda y dientes cuadrados. ¿Es esto un esqueleto? Esto es un autobús conejo. Los esqueletos intentan comernos. ¡Rápido! Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto. ¡Ya sé! El esqueleto con huesos que traquetean. ¡Es este! El bus de esqueleto hace crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. El bus de esqueleto hace crack, crack, crack. No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos. Esta vez no podrán atraparme. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente. Amigos, ¿qué debo hacer? Hola, amigos lindos. Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡No! ¡El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela! ¡El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Truco trato! ¡Queremos dulce! ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Ah? ¿Será este? ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. Por fin llegamos al castillo de la bruja. ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¿Qué tal si te conviertas? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es la época más tenebrosa del año! ¡Celebremos Halloween! Bebé fantasma, bu, 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 bu Bebé fantasma, bu, 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 bu Bebé fantasma, bu, 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 bu Bebé fantasma, bu Bebé esqueleto, bu, 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 bu Bebé esqueleto, bu, 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 bu Bebé esqueleto, bu, 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 bu Bebé esqueleto, bu Bebé bruja, bu, 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 bu Bebé bruja, bu, 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 bu Bebé bruja, bu, 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 bu Bebé bruja, bu Bebé vampiro, bu, bu Buh-buh-buh-buh-buh, bebé vampiro buh-buh-buh-buh bebé vampiro buh Bebé zombi, bu 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 bu, 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 bebé zombi, bu 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 bu, bebé zombi, bu 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 bu, bebé zombi, bu 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 bu, bebé zombi, bu 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 bu, bebé zombi, bu 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 bu, bebé zombi, bu 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 bu, bebé zombi, bu 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 bu, bebé zombi, bu 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 ¡Halloween! ¡Bú! ¡Dulce o truco! ¡Oh! ¡No deberíamos haber venido aquí! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡A correr! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡A correr! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡A correr! ¡Ah! ¡Esteren! No quisimos asustarlos. ¡Sí! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Son muy adorables! ¡Bailemos toda la noche con los bebés monstruos! ¡Ni, ni, ni, ní! ¡Halloween! 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 ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Halloween! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Halloween! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Sí!